Cordial saludo, esperamos que se encuentre muy bien, bienvenido nuevamente a este canal. Hoy estaremos hablando de ecuaciones diferenciales de variables separables. Ya hemos hecho unos videos de esta serie. Si quieres revisar los criterios para que una ecuación diferencial sea de variables separables, pues puede remitirse a videos anteriores. En este momento vamos a solucionar el ejercicio que dice de y de x más 2x sobre y es igual a cero. Entonces, lo primero que diremos acá es que de y de x es igual a menos 2x sobre y. Y puedo tener las y con las de y a un lado y las x con las de x al otro lado. Entonces podría tener lo siguiente. Entonces, esto es igual a y de y igual a menos 2x de x. Esta ecuación diferencial ya es separable, es una ecuación diferencial muy sencilla. Lo que podemos hacer ahora es integrar a ambos lados. Entonces, tengo la integral de y de y igual a la integral de menos 2x de x. Las integrales son inmediatas. Entonces, esto va a ser igual a y al cuadrado sobre 2 igual a menos 2x al cuadrado sobre 2. Y siempre voy a tener mi factor de integración. Entonces, podría simplificar algunas expresiones. Este se puede ir con este. Entonces, me da y al cuadrado sobre 2 igual a x negativo. No puedo olvidar ese negativo. Más la constante. Entonces, tengo que y al cuadrado es igual a 2x2. No se me puede olvidar el negativo. Más dos veces la constante. Ahora, como es una constante, pues, 2 por una constante sigue siendo una constante. Así pues, que tendré que y al cuadrado es igual a menos 2x más la constante. Si quiero hallar solo el valor de y, es decir, de f de x, Entonces, y es igual a la raíz cuadrada de menos, aquí me faltó el 2, menos 2x2 más una constante. Entonces, dada la ecuación diferencial inicial, esta es la solución para esa ecuación diferencial. Esperamos que tenga un buen día. Gracias por ver nuestros videos. Es importante que se suscriba a nuestro canal.